Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que me estéis viendo a diferentes horas del día y bienvenidos al primer vídeo con mi voz del canal aunque sí que es cierto que en algunos vídeos de GTA V de mi canal ha aparecido mi voz pero como nadie dijo de quién era pues no supiste en ese momento en este vídeo doy a conocer mi voz que no sé si os esperabais una persona de pocos años es decir un niño o un adulto o la voz más grave o más aguda pero la verdad es que tengo 18 años y en un mes y unos días cumplo 19 años así que si hacemos un cálculo veréis que nací en el año 2000 un tema relacionado con mi edad es la cantidad de vídeos que subo yo estoy estudiando en la universidad es por esto que no puedo subir tantos vídeos como os tenía acostumbrado antes y me refiero a los años 2016 y 2017 que subía bastantes vídeos y aún más durante 2015 que subía varios vídeos al día yéndonos a un tema más personal yo resido o vivo como quieras decir en el norte de España específicamente en Asturias todo esto lo cuento porque me preguntáis muchas veces de dónde eres o cuántos años tienes y aquí os lo digo porque no tengo ningún problema si alguien es de mi zona pues que lo escriba abajo en los comentarios relacionado con esto yo siempre he leído vuestros comentarios concretamente me he leído los más de 3.300 comentarios de los casi 500 vídeos del canal si tenéis que objetar algo, preguntar, opinar, etc. del vídeo lo podéis decir y yo os responderé si se necesita antes mencioné que subía muchos vídeos en 2015 y en esa fecha fue cuando creé el canal el 24 de julio de 2015 con este dato se deduce que más de 2.800 suscriptores en 4 años no son muchos y es porque el 81% de las personas que ven mi canal no están suscritos respecto al 19% que sí lo están de modo que te puedes suscribir ya que es gratis y me ayudas mucho porque es evidente que si tengo más suscriptores me animará mucho más a subir vídeos o dedicarme más a ello si veo que no hay suscriptores como comprenderéis poco ánimo tiene una persona que se esfuerza en editar, grabar y subir el vídeo me podéis seguir a mis redes sociales de Twitter e Instagram que se encuentran en la descripción y lo estaréis viendo en la pantalla también Twitter lo frecuento usar pero Instagram no suelo publicar nada yo os recomiendo seguirme en Twitter para saber cuando subo vídeo o más importante que es para que notifique cuando estoy en directo porque para que te notifique YouTube necesitas tener la campanita puesta activada y con ello solo se notificará a ciertos canales a los que te suscribas entonces mi usuario en las redes sociales es alberto barra baja ln18 y os preguntaréis ¿por qué te llamas a la PS4 Dani Mauriz y el nombre de tu canal también es Dani Mauriz? pues ahora mismo lo dejaré muy claro yo me llamo Alberto, el que hace el vídeo es Alberto el que juega a la PS4 es Alberto es decir, que el nombre de Dani Mauriz no se encuentra en ningún sitio entonces ¿por qué Dani Mauriz? pues en el 2011 mi hermano, mucho más mayor que yo, llamado Daniel tenía el Xbox 360, donde él jugaba y yo hasta esa fecha no me había integrado a jugar online así que yo para jugar online en Xbox 360 se necesitaba y se necesita ahora mismo también Gold o llamado en PS4 el Plus y eso conlleva a pagar otra suscripción para online pues de este modo yo para no tener que pagar otra cuenta pues usaba la cuenta de mi hermano después de jugar muchas veces al Xbox 360 la gente y todos mis amigos me conocían con este usuario en 2014 entonces me compré a PS4 y decidí llamarme Dani Mauriz ya que era la idea o gamertag que me conocían todos en 2015 me creé mi canal de YouTube llamándome igual que la idea de PS4 en resumen, que yo me llamo Alberto y no me importa que me llaméis Dani ya que fui quien ha creado este presente y aquel pasado para hilar todo perfectamente me preguntaréis ¿mi hermano juega aún? pues la respuesta es no, ya que hace más de 5 o 6 años que ya no usa mi consola espero que lo hayáis entendido todo porque la gente que me fue conociendo por YouTube siempre me preguntaban por mi nombre ¿relacionado con la PS4? pues me podéis agregar a la PS4 sin problemas la idea es Dani Mauriz como ya os lo he dicho y yo os aceptaré la solitud de amistad y si queréis jugar conmigo al GTA V cuando estoy yo jugando os podéis unir sin problemas también te puedes unir a mi crew llamada Unión de Guerrilla que lo creé en febrero de 2015 y somos más de 150 miembros y todos nos conocemos la crew la tengo puesta en pública para que te puedas unir cuando quieras sin problemas si tienes PS4 únete a mi comunidad en la que somos todos suscriptores y ya somos en el 160 personas, aquí podrás conocer a gente o pedir ayuda para alguna cosa os invito a abrir la descripción del vídeo donde aparecen los enlaces a las redes sociales mi código del creador de Fortnite, como ser miembro del canal, los mejores vídeos del canal como hago mis vídeos y mucho más y además aparece mi perfil de PS4 que es totalmente legal y conseguido por mi mismo pero este tema os lo puedo explicar en otro vídeo tras subir este vídeo tengo pensado en hacer más vídeos con mi voz y espero que lo apoyéis y si os gusta este nuevo formato por el canal pues ya sabéis, dadle me gusta muchas gracias por ver el vídeo y para saber que habéis llegado hasta aquí hasta el final quiero que escribáis en los comentarios Alberto 2019 a ver si, sin más Alberto 2019 hasta el próximo vídeo y adiós ¡Suscríbete al canal!